Música Arrancamos hoy la Madrid-Murcia, esta prueba en on-stop de 650 kilómetros. Aventura, compañerismos, relevos, trabajo en equipo, día y noche, GPS y 45 horas de límite para unir las dos ciudades, Rivas y Murcia. Es el momento de pedalear, es el momento de sentirse aventurero y de sentirse biker con mayúsculas. Estamos ya en la cuenta atrás. Tres, dos, uno. ¡Aviva! Más que una prueba deportiva es una aventura. 690 y tantos kilómetros, ocho etapas apasionantes. Va a ser una experiencia súper bonita. Y vamos, inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Se ha hecho duro, eh! ¡Gracias! 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 Hemos disfrutado mucho. La verdad es que estoy muy contento, me he venido una visión. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Nos lo hemos pasado muy bien! ¡Suscríbete al canal!